muy bien vamos a analizar este vídeo qué importante es tener puesto el cinturón de seguridad y permanecer dentro del equipo dentro del montacargas en caso de una caída por ejemplo vamos a ver esta situación por alguna razón mueve en la caja y entonces el montacargas va a caer en este caso cae primero la parte de adelante y después la parte de atrás donde está el contrapeso y lo que vamos a poner atención lo que vamos a tomar aquí como una retroalimentación todos que es algo muy importante es ver que en este caso el compañero probablemente no trae puesto el cinturón así como también se sale del montacargas como podemos ver el montacargas cae y pues ahí nada más iba a hacer el susto uno que otro golpe al momento de caer el equipo pero miren él ya tenía la pierna de fuera antes de que cayera totalmente el montacargas y entonces él sale del equipo y al parecer la caja intentan acomodarla de nuevo si es decir él corría más riesgo estando afuera del montacargas en caso de que el montacargas caiga para el lado izquierdo para el lado derecho es lo mismo mientras traigas tu cinturón de seguridad pues tú permaneces en el asiento te detienes con tus manos del volante y entonces existe la probabilidad de que bueno pues no te pase nada grave deja en sus comentarios qué opinan si les ha tocado ver algo parecido los leo saludos